Desde que los bebés nacen son llevados regularmente a su visita al pediatra, pero parece que esto no es suficiente para a veces darse cuenta de los síntomas de los trastornos del espectro autista. ¿Pero por qué pasa esto? La doctora Marisa Zaret está con nosotros para hablar sobre el tema. Bienvenida, doctora. Encantada. Y a mí esto me llama la atención realmente porque uno los lleva desde que nacen al pediatra, pero ¿por qué no es suficiente esas visitas que hacemos para darse cuenta? Tiene sentido. Ya estamos hablando que la incidencia del autismo, estamos hablando de uno en 68 niños. O sea, no es que ha ido aumentando, aunque hay un debate científico en ese sentido, pero nos estamos dando cuenta. Los padres están prestando atención. Es más, en uno de los estudios, de los últimos estudios, se ha visto que el 80, 90% de los papás se dan cuenta a los dos años de que algo no está funcionando con su pequeñito. ¿Hay forma de darse cuenta antes? Sí, pero voy a responder primero a tu pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando uno va al pediatra? Estamos hablando de 10, 20 minutos, donde él tiene que chequear una infinidad de aspectos acerca del crecimiento de ese niño. Y honestamente, muchas veces, el niño, sobre todo el niño que no es severo, que no tiene síntomas severos, pues se le va, se le pasa. Esa necesidad de referir. La Academia de Pediatría Norteamericana recomienda que a los 18 meses y a los 24 meses se le haga como un chequeo universal, prestando atención a los síntomas de autismo o del espectro autista. Obviamente, Mariale, aquellos niños que los presentan más severos nos damos cuenta antes. Los niños que están más fronterizos, pues son niños que nos cuesta más trabajo darnos cuenta. Y así no se nota, se debe hacer ese examen a los 18 meses y a los 24 meses. Universal para todos los niños es la recomendación de la Academia. Contestando a tu pregunta, tenemos una gráfica que son... y se la dedico a los más pequeñitos, obviamente, ¿por qué? Porque la intervención temprana es esencial. Ahí tenemos, no sonríe. La sonrisa de los niños a partir de los dos meses se les llena la cara de luz a los niños y a los padres. No apunta o señala. Generalmente, los niños a la edad de los 12 meses ya están apuntando. Es una forma de decirle a mami, me gusta, tengo miedo, dame eso, de comunicarse. No responde a su nombre. Son niños que a lo mejor lo están llamando los papás, Juanito o Carlos, y no responde. Y los padres dicen, creo que no escucha bien. Y siempre, por cierto, hay que hacerle una evaluación de la audición. Y el retraso en el lenguaje. El niño que no balbucea. El niño que a los dos años no pone dos palabritas juntas. El niño que a los 18 meses no tiene un vocabulario de alrededor de 50 palabras. Así que todas esas señales y el mensaje que yo quiero mandarle a los padres, Mariale, es que no se avergüencen, que sean proactivos, que ayuden al pediatra, porque el pediatra lo ve por poco tiempo. Claro, eso también. Y a veces ese tipo de señal no se dan cuenta. Es muy corto el tiempo a veces que se tiene. Y es muy importante, yo voy a subir a las redes sociales información para los padres, que hoy en día hay infinidad que les pueda ayudar a ustedes a mirar esos síntomas que son tan importantes porque la intervención tiene que ser temprana. Yo creo que eso es lo importante, estar muy alerta y tratar de cualquier cosa que suceda, pues detectarlo a tiempo para poder tratarlo. Indudablemente. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, un placer conversar con usted.